¡Ay, quiero reírme! ¿Cómo? ¿Qué dañada? ¿Qué va a hacer? ¿Los molomitos o los míos? ¿Los molomitos o los míos? ¿Tú quieres ir? ¡Argghh! ¡Vamos a caer! ¡Ah, si yo si lo levanto! ¡Ah, si yo si lo levanto! ¡Pártanle a su madre! ¡Los son bastantes, bastantes que es! ¡Los son tres! ¡El 3! ¡El 3! ¡Adelante! 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 ¡Despite! ¡Miró! ¡Muyó! ¡Muyó! ¡Súbete otra vez gestellt! ¡Muyó! Euy, 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 euy. Te la quema esto a mí y te pongo quieto. Ay, nada. Ay, nada. Añadme y te la hecha, oye. Si, sí, no te quedo eso. Un semáreo, oye. Un semáreo, oye. Oye, oye? Ay. ¡Ya! Ya. Ya. Upa. jajajaja ¡Ah la madre yo me lo curro! ah, fuck! ¿y cómo va a ser con Dios? ¿quien tiene son 300 libras? En el que levanta 500 libras? ¿quien le levanta 500 libras?! jajaja ¿quien le levanta 500 libras por el robo? ah, whatever